Luego que el año pasado no se realizara y que este año a nivel nacional se tomara la determinación de efectuarla, el próximo sábado 18 de septiembre se realiza en Punta Arenas la tradicional parada militar. Al respecto, conversamos con el Teniente Coronel Juan Andrés Beller. El tiempo de pandemia nos ha significado diferentes cambios. Como ustedes vieron, el año pasado no tuvimos parada militar, solamente se realizó en la Escuela Militar en Alpatacal el año pasado en Santiago. Una pequeña representación, por así decirlo, con la presencia del Presidente de la República. Este año, gracias a la vacunación, ya que el 90% ya casi de los mayores de 18 años ya está vacunado con todas sus dosis, no ha permitido también el gobierno autorizado y también el Ministerio de Salud a que se desarrolle la parada militar. Sin embargo, tiene diferencias con otros años, específicamente en cuanto a que va a participar más que nada en Santiago, 6.500 personas y aquí 700 personas, prácticamente un 30% menos de otro año de una parada militar tradicional. También está considerada, no está considerada la presencia de público, solamente de invitados especiales y también las autoridades para que se desarrolle la parada militar, obviamente con todas las medidas de seguridad que permitan tanto para el personal que va a desfilar como también protección a la comunidad en cuanto a los posibles contagios, etc. Así que hay una estricta norma de seguridad que se están viendo en este sentido, tanto sanitarias como de distanciamiento, en el sentido, por ejemplo, uso de mascarilla, está prohibido el tema de alimentación, sanitización de los lugares públicos, etc. Y todo el personal que vaya a la tribuna, que aquí en Punta Arena serán 45 personas, deberán cumplir con el pase de movilidad, entre otras diferentes disposiciones que deben dar cumplimiento al reglamento sanitario, por así decirlo. La celebración de las glorias de Chile comienza con el tradicional Tedeum en la Iglesia Catedral a las 10 de la mañana para luego entregar una ofrenda floral en el monumento de Bernardo Higgins. Bien temprano a las 10 de la mañana con el Tedeum, posteriormente yo sé que tú también lo dijiste a las 11 de la mañana la entrega de ofrenda floral al monumento de Bernardo Higgins y partimos a las 12 con la parada militar. Todas ellas obviamente con los aforos que se han permitido y que ha autorizado también las autoridades correspondientes de salud. Así que en ese sentido muy responsable el Ejército, en ese sentido para también dar protección a las personas y no también provocar un problema en cuanto a lo que sea contagio. Las autoridades militares tomaron la determinación de cambiar la locación, fijándola a la altura de calle Cusmas Lavis, sector costanera del Estrecho, debido a los trabajos que se están llevando a cabo en la plaza de armas de la comuna. Enferencia de otros años, también este año por los trabajos que están realizando en la plaza, se ha trasladado toda la avenida del Estrecho, en el kilómetro 2 frente a la calle Cusmas Lavis, ahí se desarrollará. Esperamos obviamente, el clima aquí en Punta Arenas es bien especial, pero como buenos puntarenenses estamos acostumbrados a enfrentar estas condiciones climáticas. Así que en ese sentido deberías acompañarnos en el clima, yo sé que ese día también está previsto un poco de nieve, pero uno nunca sabe quién es Punta Arenas. La parada va a ser una parada distinta, así que invito a todos más que nada, los que no puedan ir y por las condiciones climáticas, los sigan a través del Pingüino y todos los medios de las redes, etc., para que nos acompañen en una fiesta que la parada militar obviamente es de Chile y de todos los chilenos y chilenas, así que los invito a participar y a estar con nosotros en un día tan especial para el Ejército, su Ejército. Este año la actividad no podrá contar con público, debido a la contingencia que aún se vive por el COVID-19. Y tendrá un aforo de 45 personas, las cuales se ubicarán en una galería que se habilitará para la ocasión. Pero Pingüino Multimedia, a través de Facebook Live, en vivo transmitirá la celebración de las glorias del Ejército en sus 211 años de existencia e historia.